No, ni Pauli, no, 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 no. Estamos aquí divirtiéndonos de lo grande con una pequeña cachorra de león. Estoy impresionado sobre todo de los leones, yo creo que mi animal favorito principal es el león. Hay un estudio simpaticísimo en donde las leonas nos refieren en melena oscura. Depende también del clima, depende también de su posición hormonal, de todo su índice hormonal. No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. No, 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 no Miren, déjenme contarles, es una cachorra, tiene seis meses de edad Magui, tú vente si no quieres, pero deja que se acerque la bebé No, necesitamos perder el miedo, esta es una cachorrita, no pasó nada Hay veces que pasa, no pasa nada, se asustó más la mamá que la niña, no hizo nada Lo que pasa es que la niña ya estaba fastidiada, llegó del kinder, estaba acalorada